Era cerca a las 9 de la noche cuando el efectivo policial Meléndez de patrullaje a pie fue captado por vecinos del parque Los Héroes en actitud aparentemente de estado de ebriedad. Se tambaleaba de un lado para otro mientras manipulaba su celular. Esto alertó a sus mismos colegas quienes llegaron para intervenirlo. Personal policial del Escuadrón de Emergencia llegó hasta la avenida 9 de diciembre, a unos metros del parque, donde observaron al efectivo policial, quien tendría las características iniciales de haber ingerido bebidas alcohólicas y vestía el uniforme de la Policía Nacional del Perú. Hay actos muy positivos, buenos, loables. También hay algunos aspectos que ya nosotros como comando institucional hemos adoptado las medidas correspondientes, lamentablemente tenemos que dar cuenta de este hecho, pero vamos a ser drásticos, implacables ante este tipo de indisciplina. Nosotros tenemos la ley 3714, que es la ley del régimen disciplinario y la Policía Nacional de Perú, y establece claramente cuáles son nuestras funciones, cuáles son nuestros deberes y obligaciones, los cuales van a ser aplicados a través de la tabla establecida en la ley que está referida a la ley, y así mismo los órganos disciplinarios correspondientes ya han tomado jurisdicción sobre el particular. Frente a este hecho fue trasladado hasta la comisaría de Chilca. Seistal espera detener los resultados del dosaje tílico, que de forma cuantitativa confirmen o descarten si estaba en estado de ebriedad, sin embargo se conoce que se habría negado a la realización de esta diligencia. Bueno, es materia, efectivamente como ustedes lo manifiestan, se le aprecia en esas imágenes que se encontraba uniformado, y es materia de investigación, como le vuelvo a repetir, ya el órgano de control está realizando las investigaciones administrativas disciplinarias correspondientes y vamos a esperar el resultado de estas investigaciones.